La representante de una asociación cabeza de hogar, Visión Futuro de San Gil, dice que su grupo de 70 personas se encuentra en una situación de escasez precaria de alimentos por el confinamiento del aislamiento preventivo obligatorio. Así envió este mensaje a la prensa local y dirigido a toda la comunidad de San Gil. Mi dirección de mi casa es Carrera Novena 2895, Luis Carlos Galán. Mi número telefónico es 301-660-2942. El número de la cuenta de todos los asociados es 240-9985-2935. Es la cuenta de todos los asociados. El que va entre manos agradecida a todas las entidades que nos puedan colaborar, que me ayuden para que estas familias tengamos comida para nuestros hijos. Todos somos madres cabeza de hogar y adultos mayores. Gracias y quedaré atenta a las respuestas que me puedan dar. A la vez la representante legal de la asociación Visión Futuro de San Gil ratifica agradecimiento al alcalde de San Gil por la ayuda recibida y hace un llamado al gobierno departamental donde se explica otras necesidades vitales. Quiero decirle al señor alcalde que gracias por las 20 ayudas que me ha dado a las personas que tengo en el grupo de mi asociación, que somos 70. Antemano decirle que qué bonita gestión que está haciendo para la gente que realmente necesitamos. Decirte al señor gobernador que nos ayude, que nosotros somos 70 familias que estamos en una vulnerabilidad y necesitamos de nuestros mercados para darle de comer a nuestros hijos. Ya de que tenemos esta cuarentena que nos está afectando demasiado, diría yo, porque nosotros somos personas que estamos acostumbradas a trabajar. En el momento tenemos ya los recibos dobles. Tenemos ya deudas de dos meses de arriendo. A la vez la ciudadana da a conocer la cuenta legal para las ayudas que solidariamente la comunidad les quiera aportar. Nosotros los asociados tenemos una cuenta abierta en Banco Caja Social que es de todos los asociados. El número de la cuenta es 240-9985-2935. Es el número de nuestra cuenta de todos los asociados. El número telefónico es 301-660-2942. La dirección de mi casa es Carrera Novena 2895 Luis Carlos Galán de San Gil. Queremos decirles a todas las personas que nos de buen corazón que nos puedan aportar un granito de arena para nosotros poder pagar nuestros servicios y poder pagar el arriendo. La ciudadana pide que el presidente Duque ayude a las asociaciones de madres cabezas de familia.